¡Suscríbete al canal! Teotí, teotí. Si le quitas a Huacán, ¿qué queda? Teotí. Teotígua. Teotía. O teotígua, si quieres, teotía. Cuando tienes un verbo en agua, por ejemplo, teotío, lo puedes verbalizar poniéndote, quitarle de la N y agregando un I. Si la palabra es Dios o Divino, ya te queda teotía, es divinizar. Quitando de la T.L. y agregando de la T.N. Ya se vuelve un verbo y es divinizar, volverse Dios, sacralizarse. Así se sucribe con muchas palabras. ¿Y te das cuenta que ese sufismo T.N. se compone de una T intercalar? Que es como el T de Tenochtitlán, que es solo un intercalado, más Ia. Ok. Bueno, Huá indica posesión. Teotíhuaca, el lugar donde está la gente que... ¿Era lo que piensen? A ver, ¿teotía qué es? ¿Teotía? Divinizar, se dijiste. Teotía, divinizar. Divinizar. ¿Divinizarse sería cómo? ¿Teotía? No, no, no. Divinizar, se. Ya que lo dijiste. ¿Oye, que recuerdas de los reflexivos? ¿Recuerdas de los reflexivos? Ni Teotía. No, ahí se dice yo te divinizo. Divinizar, se. Moitía. Mo, teotía. Mo, teotía. Mo, se. Bueno, así el puto lo agarra, poquito a poco, ya después sale su... Bueno, mo, se, teotía, se diviniza. Divinizarse. Bueno, ¿qué quiere decir entonces Teotihuaca? ¿Cuál? ¿Cuál es el que? Su fío de posición. El lugar donde se diviniza. Sí, donde se diviniza. Ajá. Es decir, hay un verbo y es, yo traduciría, lugar donde se tiene, en ese caso donde ocurre, el divinizar. ¿Una es la verdad? ¿Por qué hay un verbo ahí? ¿Ven? Sí. ¿Por qué le dicen que es el lugar donde se divinizan? O sea, ¿qué es lo que hacían? Ah, bueno, a ver. ¿Qué quiere decir Teotihuaca en el perro de Dios? ¿Por qué? 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 De su, de ellos. Me capita mucho. Ah, ¿es imponversivo? Sí. In, in, ne, to, kayo, kan, in, de ellos. Ne, aquí aplica como el de mor, de otra manera de, es una manera de, es otra manera de poner el mor. A ver, traduce realmente ese ni. Bueno, es como el mo es reflexivo, es se, pero el ne indica algo más. ¿Qué indica más? Mutuamente se. Ah, bueno. ¿Ves? Mutuamente entre sí, se. Toca y oka, es como decir, es como decir, es que este es un poquito complicado, porque aquí toca, ¿qué querría decir? Toca, ahí no. No, toca que es, que es la reina. ¿No es de tocayo? Tocayo, ¿qué es? Y es, este, toca es, este, a ver, vamos a decir, yo me llamo, no es de llamar, no es de llamar, no es de, no, no, pero yo me, en español se diría yo me llamo, no está diciendo voy a llamar o me hago llamar, sino mi nombre es, ¿cómo se dice? ¿Qué se nombra? ¿Qué se nombra? ¿Qué se nombra? No, tú no dices yo me nombro, sino Dios mío, en la voz tiene que ser yo me nombro. De acuerdo. De bueno, toca, pero toca, al mismo tiempo, ¿qué significa toca? No, significa como es un verbo, lo hablamos aquí, pero puede pasar, enterrar, o sembrar, o sembrar, ¿te acuerdas que les dije que el cementerio era tetocoya, sembradero humano? Entonces, ¿qué se tiene que ver con la cima del nombre? No, eso es para sembrar cadáveres. Este es un paro. Ah, mira, ¿cómo dirías tú? Siembra de nombre, o sembrar nombre, sembrar nombre. Porque está muy, es muy como eso. Eso, el otro día tropecé con eso porque estaba escribiendo sobre el dicto de siembra de nombre, y el resultado en español parece una mala palabra. Entonces, hay que inventarle algo. ¿Cómo dirías siembra de nombre? Pues, toca. Toca, toca. Es decir, toca, toca, toca. Es decir, toca, toca, así que inventarle otra. Bueno, entonces, literalmente es, porque es su lugar de enterramiento, donde se entierran. Pero, aquí tenemos el katka. Katka es un verbo irregular, la manera pasada del verbo k, y nos quiere decir k, que cosa es k, ser. Pero, cuando pones katka, es la forma pasada de ese verbo, y nos da el estaban o eran, y papá, y nos toca llegan katka, porque era su lugar donde se enterraban. Quieres, quieres, quieres. Y, la toque. Los que hablan. Sí, pero, la toque. La toque. ¿De lo que dicen? Los representantes, los líderes. O sea, la toque. Ya no es solo el que habla, sino el líder. La toque. Autini, y de la toque, y de la toque, y de esta manera, le pusieron, y así, de esta manera, le pusieron teotihuacán, porque era el lugar donde se enterraban los señores, los gobernantes. En otra palabra, el nombre propio no era teotihuacán. Se lo pusieron de pueblo mexicas, y más bien, los demás pueblos navuacos. Cuando llegaron allí, le pusieron como apodos de teotihuacán. ¿Cuál era su nombre propio? Es un misterio. Pero el Lorenzo Yurney, ¿ya sabes cuál es el nombre de la edad? Tola. Tola, pero el Tola es un genérico, solo significa capital. Así que, su nombre propio es un tema. Ese toque, ¿no tiene algo que ver con el... ¿Se disculpa, ya está acá? No. ¿Eso es el Tola? ¿Dónde está el Tola? ¿Tola? ¿Tola? ¿Tola dice el Tola? No, no, eso es el Tola. A ver, la toani es singular, la toque. ¿Qué? ¿Ka yur? Este K equivale a nuestro que, pero aquí simplemente se está en un conector. ¿Por qué es el significado? ¿Ka yur? Yur también sin yur, viene de yurkin, que es así y de esta manera. ¿Ka yur? Pues, o así. Así. Mixtoaya. ¿Qué quiere decir mixtoaya? Suave, suave, porque ya se repaso. Mixtoaya. ¿De mixtoaya? No, pero ya ustedes lo dieron a ver. Cuando vean un mi o un modo delante, sospecha que hay un pronombre. Ya vimos el mon, que es el C. ¿Cómo podrías exponer mixtoaya? Quítale el ya, que es un sufrio de tiempo. Vamos a dejarlo hablar. ¿Qué es mixtoaya? ¿Yxtoaya? ¿Yxtoaya? ¿Y qué quiere decir mixtoaya? ¿Yxtoaya qué quiere decir? ¿Tola que cosa es? Hablar. ¿Tola es orar, de manera formal? Y hablar, así simple, es decir, yxtoaya. Yxtoaya, yxtoaya es decir, mixtoaya, ¿qué es? Y acabamos de decir que la e, que el mo, es reflexivo en el. Vamos a decir, mixtoaya. Y el ya al final, ¿qué cosa es? Y el ya al final, es el. Se habló. Es imperfecto. Pasado imperfecto. Es el haya. Acayuz mixtoaya. Y así se decía. Se decía. No se dijo. Se decía. ¿Y mixtoaya? ¿Qué quiere decir? ¿Yxtoaya? ¿Quiere decir? ¿Yxtoaya? ¿Yxtoaya? No lo han diseñado acá. Yo creo. ¿Yxtoaya? ¿Yxtoaya? ¿Cuándo? ¿Yxtoaya? ¿Cuándo? Y generalmente se dice. ¿Yxtoaya? Así se traducía. ¿Yxtoaya? ¿Yxtoaya? La vez puede ser. ¿Yxtoaya? Pueden escuchar. ¿Yxtoaya? 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 a ver este caso vuelve a ser lo mismo pues significa que es un conector es el pues si podemos simplemente no se traduce en realidad no en él y que es quedamos en el tocar el hombre que le daba la fe en verificarla a ver a ver qué traduce ya a ver qué traduce ya y aquí está otra vez el timiqui a ver ya está puesto y mixto timiqui cuando morimos ya va con nelly que no es verdad que más que morido exacto cuando morimos no es cierto que morimos cuando morimos no es verdad que morimos calle di yoli a ver hay esa que significa yoli 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 yolo 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 cuando morimos no es verdad que morimos calle di yoli calle ayer que pues ya ya tú lo dijiste pero muy brevemente ya o ya se puede decir ya o ya realmente ya es el que volviendo a nuestro ya ahí funciona como todavía pues aún pues aún vivimos pues vivimos calle di toscaldía a ver a ver a ver pues aún toscaldía toscaldía sopeche que con esa te inicial la hija composición compromete y toscaldía calle di toscaldía hay un lugar que se llama coctitlan iscaldía a ver que que y ahí está tito no tito solo tito solo iscaldía 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 es el revivir resucitar y el tito tito no no ti ti que que ti nosotros 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 mismos nosotros 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 pues resucitamos nosotros mismos no resucitamos no le vamos calle ti nevi a ver a ver a ver a ver porque y nosotros sin nevi de igual que un bif pero exacto volvemos a una vida pero ya en el sentido de ya no tanto biológica como una vida de conciencia fíjate que ponen casi como sinónimo pero no son sinónimos reales total catiza 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 no es que no es de señal no isa es otra manera de decir despertar isa levantarse literalmente isa levantarse despertar isa levantarse isa levantarse o despertar es algún poema o algo si se lo atribuyeron los atihuacanos se lo atribuyeron los atihuacanos se de despertarse o levantarse de la de la montilla no pues si entonces tenemos a fin y de esta manera y así fue que le pusieron el atihuacan porque era el lugar en donde se enterraban los señores así decían cuando morimos no es verdad que morimos pues vivimos resucitamos seguimos viviendo despertamos a ver ¿quién lo puede leer? hay que ir tratando de entender lo que dice aunque sea el repósito no es verdad no es verdad